Atendieron mi llamado y que el médico me atendiera. Tengo clase terminal. Gracias por haberme dado en donde lo es. De todo pensaba menos terminal. Procesado por cosas de lo ese. Gracias, señor juez. Muy amables. Así, llorando, finalizó su intervención Rodolfo Hernández en medio de la audiencia de alegatos dentro del proceso penal por el entramado de corrupción conocido como el caso Vitalogic, tras presentar su defensa a la gestión desarrollada cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, revelando que padece un cáncer terminal. La Fiscalía pidió que el exalcalde se le condene por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, acusado de ejercer presiones indebidas en contra de funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga, EMAP, para que firmaran un contrato de consultoría con un particular. El juez décimo penal del circuito de Bucaramanga escuchó los alegatos finales de las partes y en la tarde de este jueves emitió sentido de fallo, siendo Hernández Suárez hallado culpable. Este problema jurídico se va a resolver de manera afirmativa, es decir, le indico desde ya a los sujetos procesales que la tesis que ha planteado este funcionario judicial es que existe convencimiento más allá de todo razonable y por tanto el señor Rodolfo Hernández Suárez será condenado, en este caso, de acuerdo a la postulación, que fue presentada por parte del Ministerio Público en su condición de autor, es decir, va a haber una variación en cuanto a la calificación jurídica, concretamente sobre la participación del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En su cuenta de X, el exmandatario afirmó que respeta la decisión de la justicia en primera instancia, pero que seguirá luchando por la vida y la justicia. El monto de la pena se conocerá hasta el próximo 13 de junio. Por el momento no se emitirá orden de captura en su contra debido a su estado de salud y a su edad.